Arroyito Ciudad, reporte de noticias online. Tratar de generar masividad en la vacunación y no hacer conglomerados, que es lo que nos están pidiendo. Por ahí descentralizar un poco lo que se organiza desde el vacunatorio. Sé que hubo mucha gente que se tuvo que volver sin su vacuna porque había cola desde las 7 de la mañana esperando el número. Se vacunaron 200 antigripales porque fue lo que nos mandó la provincia. Y bueno, se dice también la vacunación de Calendara, ¿no es cierto? De Nini. Se fue bastante. Y bueno, la idea siempre es que yo le pido a la gente que tenga un poco de comprensión. Años antes de esta campaña, esto se hacía en el transcurso de tres meses y ahora lo estamos intentando hacer en 20 días. Y además nos han mandado la verdad que poca cantidad de vacunas para la cantidad de gente que nosotros tenemos, teniendo en cuenta que también están vacunados pacientes de riesgo. A todos los niños que vayan con certificados mayores de 10 años también y adultos que presenten certificados también. Entonces es mucha de la gente que se quiere vacunar. Esa es la realidad. Por ahí un poco de paciencia porque, bueno, se habían puesto dos horitas, tres horitas de vacunación calculando entre calendario y antigripales. Pero claro, la gente está buscando masivamente colocarse la antigripal. Entonces se generan estas situaciones en donde doscientas, que es el número que nos manda la provincia calculada, quedan súper cortas. Claro, porque muchos tomaron en cuenta lo que fue el otro envío que se había hecho, que era una muy buena cantidad, pero no ocurrió en esta oportunidad. Y por ahí lo que se puede llegar a plantear, las vacunaciones realizadas en el hospital, cosa que tampoco se puede por el tema de lo que significa lo que estamos viviendo ahora con la pandemia. Sí, sí, es una situación complicada porque hay que reiniciar vacunar a la mayor cantidad de gente en el menor tiempo posible con los recursos que se nos dan y con las limitaciones que se nos plantean. Lo que es no generar conglomerados, no tener mucha gente encerrada en espacios pequeños y a su vez alcanzar a la mayor cantidad de población posible. Y la provincia también lo que hace es un cálculo sobre pacientes, digamos, sobre embarazadas, sobre menores de dos años, mayores de 65 años y pacientes en riego. Pero de repente por ahí no tiene en cuenta el paciente que tiene obra asociada o que tiene PAMI y que nosotros también lo estamos vacunando. Entonces, bueno, son más o menos 2.000 vacunas las que se han colocado en estos últimos días en total, al principal. Indudablemente el tratamiento se origina porque por ahí también lo que hace PAMI no está vacunando y todos nos queremos vacunar y donde hay un lugar, donde hay una campaña de vacunación, ahí vamos. Sí, 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 sí. Hoy la verdad que bomberos sacó la interminable de gente y sí, a las 11 y media se habían acabado las vacunas cuando las vacunas antigripales, siempre estamos hablando. Sí, 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 sí. Cuando, bueno, estaba prevista de extender la vacuna hasta la una de la tarde. Por eso sí, la verdad que pido disculpas en realidad en este sentido, pero es lo que, por ahí las limitaciones que estamos teniendo. Tampoco podemos quitar a 200 personas que vayan al hospital, que están yendo mucho allá porque usted ve en la sala de espera. Sí. Hay mucha gente esperando recibir la vacuna, más de la que por ahí deberíamos estar teniendo. En las costas también se está haciendo vacunación con la gente, con las vacunadoras que tenemos, que no tenemos tanta gente, vacunadoras oficiales que nos autorice el ministerio. Así que, bueno, se está tratando de hacer lo más masivo posible con los recursos que tenemos y con las limitaciones que tenemos también. Doctora, ahora, ¿cuándo estaría la nueva posibilidad de vacunarse? Vamos a ver qué nos manda Provincia. Ahora se carga todo esto, nosotros, cuando se carga, digamos, toda esta tanda de vacunas, recién nos liberan la próxima. Así que el número de vacunas va a estar el lunes o marzo. Bien, bien. Doctora, como siempre, nosotros le agradecemos su atención y, bueno, era también un poco para dejar el reflejo de lo que fue la mañana de hoy. Sí, sí, sí. Bueno, muchas gracias, Fernando, por mis llamados.